Y hoy es Día de San Valentín y el amor y la amistad se festejó de muy distintas maneras. Y de eso fueron testigos nuestros compañeros Santos Brice, José Ángel Ramírez, Guadalupe Madrigal y muchos de nuestros corresponsales. Hoy decidí cumplir mi vida con María por el motivo de que nos conocimos en el 1970. Y fue una amistad muy bonita, nos enamoramos y hoy decidimos unir nuestras vidas. Cuando se conocieron, Sergio tenía 11 años y María 14. Aunque la vida los llevó por diferentes caminos, nunca dejaron de amarse. Este día se casaron junto con otras 30 parejas en la plaza de toros desmontable La Petatera, en Villa de Álvarez, Colima. Dice que yo fui el amor de su vida, déjame preguntarle. Claro que sí, eres el amor de mi vida y te quiero como mujer. Dentro del marco legal. Otras bodas colectivas se llevaron a cabo en Puebla e Hidalgo. Pero hay quienes ya no creen en esta manera de amar. No necesitamos pareja a muchas de las personas para ser felices. Oiga, pero si no tiene amor, ¿qué? Ah, no, bueno. No, bueno, se podría conseguir. Amor a uno mismo, ¿verdad? A la mascota tal vez, no sé. Para mí, como es irrelevante el 14 de febrero, yo creo que más bien es difícil cuando no está tu pareja constantemente, ¿no? En la Ciudad de México la fecha, en medio de jornada laboral, no pasó inadvertida. Pues es diávil para el tribunal. ¿Es usted romántico? Bueno, pues pienso que sí. Por lo menos un detalle, si ya lo tengo en mente. ¿Qué es? Pues algo que le guste a ella precisamente, ¿no? A ella adora los perfumes, las lociones. Porque el detalle cuenta y mucho. Como mexicanos identificamos a la comida como parte de una expresión de amor. Hasta la más que te guste mucho. Gracias. La hora de la comida fue el momento ideal para expresar el amor y la amistad en zonas de oficinas. Eso sí, con el tiempo justo. Hoy sí fueran los toppers y hoy sí amerita venir a comer para celebrar nuestra amistad. Y a pesar de la prisa o las obligaciones, hay quienes mantuvieron vivo el romanticismo. ¿Y qué viene ahí en la carta? A unas palabras de amor. A ver, ¿qué te regalaron? Una foto de nosotros del viaje a Cancún, de un viaje a Cancún y un llavero de aguacate. ¿Por qué un llavero de aguacate? ¿Por qué le gustan? No, porque me gustan los aguacates. Y no queremos tatuar nuestros aguacates. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Cómo que tengo aguacate? No se vayan a tatuar un aguacate, ¿cómo? Somos cursis medio extraños. ¡Ay, no lo puedo creer! 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 Gracias por ver el video.